¿Qué es el reporte de la policía? Que fueron trasladados al Hospital Básico de Teotitlán de Flores Magón para su atención médica. Después de una lucha de parte de la mamá de Vianney y colectivos, el domingo pasado la Fiscalía dio a conocer la aparición sin vida de Vianney luego de ser trasladada al anfiteatro. En tanto que el trabajo que viene realizando la Fiscalía lograron la detención de un hombre identificado, quien es propietario del predio donde localizaron a esta joven enfermera. El fiscal Bernardo Rodríguez explicó que primeramente se declaró que no conocía a Vianney, pero en las investigaciones que detectaban las cámaras abordó el vehículo que conducía y establecimieron que desde luego hay una clara contradicción en las declaraciones, entonces está detenido por el presunto delito de feminicidio, es decir, la mató, pero además todo indica que este mismo responsable la llevó a un predio de su propiedad. Integrantes del Sindicato Independiente de los Servicios de Salud iniciaron este lunes una jornada de lucha por la afectación a los derechos laborales, esto relacionado con la transición del Sistema de Salud, IMSS-Bienestar, encabezados por la Secretaria General, Laura Sarcá de la Rosa, ellos le piden directamente al gobierno de Salomón Jara atender, llevan ya varios días desde luego en este plantón, en este paro que viene complicando muchísimo, no solo a quienes usan los hospitales sino también a los mismos trabajadores.